Saludamos a Federico Berrueto, director del Gabinete de Comunicación Estratégica. Federico, gusto en saludarte. Buen día. Muy buen día, Giro. Por su conducto saludo a la auditoria. Dos temas contigo, Federico. El primero, como coahuilense, ¿hacia dónde se encamina esta crisis? Federico, hablábamos hace unos momentos con la presidenta del Instituto Electoral, nos daba explicaciones de por qué el PREP se atoró en 72% y nos dice hasta el domingo, hasta hasta el domingo, no va a haber resultados, hasta que termine el cómputo de votos de los distritos. Entonces vamos a tener cinco días de absoluta incertidumbre, cuando menos, Federico. Mira, es muy lamentable lo acontecido. Creo que ahí el Instituto Nacional Electoral cometió el error de dejar en el órgano local la elección, sí la debió atraer, sobre todo por los precedentes documentados de financiamiento ilegal, de intervención de parte del gobernador, en tanto en la selección del candidato del PRI, que bueno, que impuso a su candidato. Y todo esto, pues, mostraba una situación en la cual el gobernador iba a hacer todo lo que estaba a su alcance para no perder la elección. Y por una consideración, sí era recomendable que el Instituto Nacional Electoral llevara en Coahuila la elección, no lo hizo. Y ahora, bueno, estamos viendo las consecuencias de la desconfianza de los competidores. Y en este caso, pues, una situación inédita de un PREP que no alcanza a consolidar el número suficiente de actas registradas y por lo menos, pues, genera una situación no nada más de incertidumbre, sino de una evidente inconformidad. Qué lamentable que esto haya sucedido. Se debo agregar que desde 1988, con aquella famosa caída del sistema, el sistema electoral mexicano se movió hacia el sentido de los datos oportunos. Es decir, que se tuviera claridad de quién había ganado la elección lo más pronto posible. Hemos vivido episodios dramáticos, como fue la elección de 2006, con un reportado sumamente estrecho, con una diferencia mínima entre el candidato del PAN, el candidato entonces del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Pero aún en estas condiciones, sí tuvimos un PREP que nos pudiera dar una idea hacia dónde se perfilaba el resultado. Qué lamentable que en Coahuila eso no haya sucedido. Desde el 88, ¿verdad? Nosotros revisábamos, no recordábamos el caso de un PREP que se hubiera detenido en 72%. Así es, mira, ahí lo que se ve con claridad es que hubo un problema de logística, de preparación, porque no llegaron las taxas, las taxas no llegaron en la forma como se tenía previsto, y esto no ha ocurrido en ninguna elección local de la cual tengamos nosotros memoria. Y si a esto agregamos la sospecha y la documentada intervención del gobernador al intentar reproducirse en el poder, pues tienes todos los ingredientes para que tengamos un conflicto postelectoral. Bueno, hoy por lo pronto, hoy en la tarde, parece que va toda la plana mayor del PAN. Hay una manifestación hoy. Sí, y algo que también debemos constatar es que el candidato de Morena, que tuvo una votación bastante respetable, sobre todo porque Morena es un partido pequeño y es el norte donde normalmente la izquierda no tiene buenos resultados, pero bueno, Armando Guardiana está respaldando el movimiento, igual que Javier Guerrero, y este es un tema que sí debiera preocupar, porque no es el PAN solo, en este caso, la excesiva Morena. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre allá en tu tierra, en Coahuila. Segundo caso, no, en el caso de Coahuila, los números de este ejercicio que hicieron con la encuesta Leviatán no correspondieron con el resultado, Federico. Así es, mira, y nosotros debemos, primero, una disculpa, porque los resultados fueron totalmente fuera de rango. Este primer intento, pues, no fue listoso, así que lo debemos reconocer. Segundo, hay una explicación de por qué sucedió esto, y tercero, un compromiso. Entonces, en cuanto a la explicación, ¿qué fue lo que aconteció? Porque no nos ocurrió nada más a nosotros, también a Visor Electoral, a la otra encuesta que tiene SDP Digital, y nos dieron una mención muy semejante a la nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros, en el caso de Coahuila, vimos en el ámbito digital, en el ámbito de las redes de Facebook, no se correspondía a lo que estaba sucediendo en el conjunto. Por esta consideración, nuestro resultado, al no ser representativo, bueno, tuvimos una falla que verdaderamente para nosotros es imperdonable, y el compromiso es continuar trabajando este fin de semana. Estaremos en un congreso de la Asociación Americana de Investigación de Opinión Pública, en Nueva York, donde vamos a tener un intercambio de cómo hacer de la mejor manera las encuestas digitales. En este sentido, sí creemos en lo digital, vamos a seguir trabajando en ello, y bueno, lo que nos llama, digamos, la conclusión que derivamos de esta primera experiencia, es que debemos depurar significativamente, y reitero, pues, mi disculpa al auditorio, y desde luego también, pues, a quienes atendieron nuestros estudios, en términos de ser contendientes, competidores, partidos, etcétera. Pero aquí hay algo muy interesante, porque ustedes, al presentar esa encuesta, dijeron, no corresponde, nuestros números, sumando las respuestas de las plataformas digitales, no corresponde a los resultados que tenemos con los instrumentos tradicionales, es decir, la entrevista, la encuesta, como la venían haciendo, es decir, ustedes traían bien los números con la fórmula tradicional, de la cual ya tanto estaban desconfiando. Así es. Eso para mí es lo más interesante, traían bien los números, pero había tal desconfianza por las experiencias, sobre todo de otras casas encuestadoras en los últimos años, que fueron a experimentar con este recurso, y así lo dijiste, estamos experimentando, estamos empezando, y pues no, no hay un reflejo, no necesariamente lo que está ocurriendo en las redes sociales, lo que se expresa en las redes sociales, es lo que se va a expresar semanas después en las urnas, Federico. Así es. La traían bien. Es lo que nos muestra Coahuila. Definitivamente Coahuila es un caso muy, muy particular, donde el mundo digital está muy distante, el mundo, digamos, del conjunto, de lo que es la realidad electoral. Bueno, pues veremos. Muchas gracias, gracias Federico. Gracias, Filos. Gracias a Federico Berrueto.